Te quería preguntar sobre Takekubo, que fue seguramente durante la primera mitad, todos los focos estuvieron puestos en él. Cuando el equipo dio el once inicial, él salía en una posición más centrada, era un 4-4-2 con Ollar Zabal. En cambio, hoy ha jugado con mucha menos libertad, anclado a banda desde el minuto uno. Quería un poco preguntarte qué plan tenías con Takekubo durante la semana para jugar de esta manera en este partido y cómo se convence a un jugador que le gusta tanto participar en juego, el estar durante los 90 minutos pegado a la banda. Bueno, entiendo que a Takek lo conocéis y con vosotros aquí en el Real Madrid también muchas veces ha jugado en banda y si ha seguido los partidos de la gran sociedad, casi siempre conmigo, aunque hay veces que depende de los momentos y depende del rival y de muchas situaciones que trabajamos, él se mete por dentro. Pero normalmente Takekubo lo tenemos bien pegadito a banda porque es un jugador que desequilibra desde banda muy bien, que se asocia bien con los compañeros y hoy no ha sido ninguna novedad. Bueno, lo vuelvo a repetir, no voy a descubrir yo ahora aquí el talento de Takekubo. Vosotros lo habéis tenido, lo conocemos todos, pero lo que digo siempre es que para que Takek haga lo que ha hecho hoy o lo que viene haciendo el año pasado o estos primeros partidos con nosotros, necesita estar bien rodeado y es que en la gran sociedad está también muy bien rodeada, entonces por eso también Takek sobresale. Entonces, evidentemente, él tiene calidad y talento de sobra y por encima está con muchas ganas de mejorar y de trabajar y evidentemente que todo el mérito es de él, pero claro, para que Takek juegue también tiene que estar muy bien acompañado y tiene la suerte de que en la gran sociedad está muy bien acompañado.